¡Eso es un gran comienzo! ¡El chico es un gran señor de la Torre del Señor! ¡El doctor de Gioa! ¡De la Torre del Mar, de la Torre del Miro! ¡Seguro, gracias a los maestros de la Torre del Norte! ¡Nos vemos por el pueblo! ¡El chico es un gran comienzo de la Torre del Norte! ¡Nos vemos por el pueblo! ¡Vamos a ver! y un gran combate con el de toda la lucha 1, al punto de vista de la lucha 1. Y se lleva, se lleva de cálculo total en el que viene el de la lucha 1. Como la que bonito, la lucha 1, amigo, y el bravo de la lucha 1, al punto de vista de la lucha 1. 3 2 3 2 3 5 5 5 4 6 6 ¡Escención! ¡Escención! ¡En la neta confunda de los dos! ¡En la neta! ¡El todo está dando su covención! ¡Pero cantar un fuerte indicador! ¡Aopuendo! ¡Aopuendo! ¡Escolar es porque va en el sueño! ¡Es como que se lo piensa que cobran el cantidad! ¡El reto es lo bien claro! ¡Al pego de la bancada me lleva!